Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a reaccionar al trailer de Fortnite por Naruto Y para eso por supuesto vamos a poner cámara Y lo ideal sería que vean mi cara también, ¿no? Así que vamos a activar la cámara Para empezar, como siempre digo, el ángulo es malísimo Me da todo el sol en la cara, pero si no fuese así Se vería muy oscuro, así que creo que este es el mejor ángulo que pude conseguir Así que si hicieron más videos con cámara, si me gustan, comenten Y bueno, empecemos a ver este trailer Dura 21 segundos nada más, es muy muy poco Pero bueno, vamos a disfrutar y vuelvo a analizarlo paso a paso Y a ver, a ver que estuve Bueno, ahí te he pegado con ramen Ojo Bien Y mandé los clases que era ahí Clásico, ¿no? Ah, eso es todo La verdad esperaba mucho más del trailer Pero es como muy Muy corto Tenemos los vistazos a las skins Me gusta mucho con las skins así, estilo anime, la verdad O sea, cómo pueden salir Y me gustan, me gustan A ver, concretamente La skin de Kagashi yo creo que es la mejor visualmente Porque es bastante sencilla, entre comillas Bien, Naruto y Sakura se ven bastante raros Pero Sasuke, bueno No está tan mal el Sharingan Podría tener más detalles Bueno, estoy como muy crítico Muy fino, pero Bueno Me encanta esta anime así que obviamente voy a exigirle el juego que se vea bien Bueno, Sasuke se ve bastante bien la verdad dentro de todo El pelo podría ser más largo Y encontré todo lo malo, chaval Da igual Tiene muy buena pinta Tiene muy muy buena pinta Acá tenemos otro vistazo Tenemos las paitas de Sasuke A ver Sakura no me gusta nada como es Kakashi yo creo que es De mi favorito, la verdad Decime que va a tener otro estilo, por favor O Ya sea que sea el Sharingan O con otro traje Que Kakashi ya tenía muchos trajes A ver Naruto Supo que tendrá el atuendo de Hokage Bueno Bastante bien el trailer la verdad Por supuesto es con mi me gusta Me gustó O sea Es corto Pero Está bien Encontré algo en Twitter Vean esto Tenemos otro estilo de Naruto Tenemos Naruto Shippuden y Naruto Hokage Va a tener el rollito del sabio por supuesto Bien Me gusta Me sirve Vamos a darle me gusta al tweet Naruto tiene muy muy buena pinta la verdad Lástima que no me gusta nada como se ve en el atuendo Digamos el pelo Sakura también tiene sus un estilo de Boruto Que es bastante feo la verdad Sakura es A ver Sakura es un buen Bueno Está bien Pero en Boruto ya fea Ni si quieren nos acabamos de poner en los comentarios Ojo No nos viene con otros estilos justo Sasuke no nos viene con otros estilos Está jodiendo Sasuke de Boruto He estado muy muy clean Bueno Tenemos mochila de shuriken Y pico De la espada de Sasuke O sea que Sasuke Es una opción para comprar Boruto Si bien me gusta mucho el personaje No se se me convence tanto la skin Y Kakashi Ambu Para 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 Tenemos a Kakashi normal Kakashi Ambu con la mascarita Y nos viene con la espada Ambu Que en Shinobi Striker no conseguí Y Con Paku de mochila Bueno Eh Ya está O sea Voy a comprar a Kakashi Amigos Kakashi La mejor skin de De esta colaboración Lejos Lejos Sasuke Bueno Es bueno la verdad un poco más la verdad Aún así Está bien Sasuke Está bien Pero Si Kakashi tiene Otro estilo Y también tiene pico ¿Por qué Sasuke no? Es la pregunta ¿Por qué no? Bueno En fin ¿Por qué voy dejando este video? Déjenme en los comentarios ¿Cuál es su skin favorita? La mía sin duda Es la de Kakashi Kakashi Lo amo Y encima que tengamos El maldito traje de Ambu Pero no saben Cómo voy a trabicar De ahora en forma de con este skin No se han una idea Que realmente me voy a morir Todo el tiempo Pero bueno Espero que te haya gustado Todo el video No olvides darle a me gusta Suscribirte Y activar la campanita También por volverte miembro del canal Y nos vemos esta noche En directo en Twitch Y mañana con un nuevo video Acá en Youtube Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!